A continuación vamos con el siguiente capítulo de este libro que es Un siglo de Economía Política Chilena 1890-1990 Habíamos quedado en el capítulo número 4 El capítulo número 4 se llama, está nombrado como Lecciones del pasado para el futuro Este capítulo se trata de las cosas que indica Patricio Meyer Que se han logrado conseguir aprender a lo largo de la historia Independiente de las posturas políticas, sino más bien los aspectos económicos Que se pueden aprender a lo largo del desarrollo de la historia económica Entonces va examinando la dependencia que hemos tenido con respecto a los recursos Y cuál es la principal característica a lo largo de los años Bueno, en este caso aquí yo me voy a detener en una página Y voy a tener que leer bastante Pero acá resume bastante, muy bien lo que es la historia de Chile económica Y por lo tanto me voy a tomar la libertad de leer casi todas estas dos páginas Entonces, parte así con esta parte de aquí Dice, hasta el año 1880 Chile era una economía pobre Fundamentalmente agrícola de autoconsumo Con un nivel de oro casi nulo Su aislamiento implicaba un acceso restringido a los mercados capitales Por lo que no había fuente de financiamiento para eventuales proyectos de inversiones El resultado era una economía prácticamente estancada En la que las disparidades de progreso económico Entre una década y otra eran realmente marginales La falta de ahorro y la existencia de una clase latifundista Sin espíritu empresarial Contribuían a un crecimiento económico muy lento El boom salitrero del periodo 1880-1930 Transformó a Chile en una economía primordialmente monoexportadora En la que la inversión extranjera tenía un papel fundamental La actividad monoexportadora se constituyó en la principal fuente de generación de ahorros De la economía chilena La proyección internacional de Chile como principal exportador mundial de salitre Atrajo nuevas inversiones extranjeras hacia la explotación del cobre Aunque una fracción importante de las utilidades era remitida al exterior Quedaba un remanente que permitía financiar inversión privada local e inversión pública Además, los factores productivos nacionales vinculados al sector monoexportador Y los sectores domésticos que proporcionaban insumos a dichos sectores Experimentaron alzas en su nivel de ingresos Lo que generó aumento en la demanda para una variada gama de bienes nacionales e importaciones Estimulando la producción y la inversión En síntesis, el boom salitreo condujo a Chile hacia una trayectoria de crecimiento relativamente superior a la del pasado Aumentó el nivel de ahorro total y se estimuló la inversión en inversión nacional También se atrajo nueva inversión extranjera hacia el cobre La incorporación de la tecnología moderna correspondió principalmente a las empresas extranjeras Vinculadas a la actividad minera Dada la especificidad de este rubro, no hubo demasiada difusión del uso de tecnología moderna Hacia el resto de la economía El nivel relativamente reducido de capacidad empresarial nacional Se mantuvo prácticamente inalterable durante este periodo Entonces, en lo siguiente indica Durante la aplicación de la estrategia EASY Las elevadas barreras proteccionistas son el instrumento por el cual los consumidores transfieren recursos y ahorro al sector industrial Por otra parte, la imposición del control de precios fundamentalmente de bienes de consumo alimenticio Constituye el mecanismo de transferencia de ahorro y utilidades del sector agrícola al sector industrial Este control de precios permite además frenar las presiones salariales Lo que potencia la rentabilidad y el nivel de utilidad del sector empresarial industrial Los incentivos de precios relativos, altas tarifas a los bienes importados Y control de precios de bienes alimenticios Estimulan también la expansión del sector industrial De esta forma se crea una nueva clase empresarial industrial nacional Que demuestra ser más exitosa que la latifundista y que los inversionistas extranjeros Ya que contribuye a que la economía chilena se desplace hacia una trayectoria de crecimiento económico Claramente superior a la existente en el pasado Además, la industria incorpora tecnología moderna Que tiene cierta diseminación hacia el resto de la economía Las grandes empresas estatales creadas por la Corfo También contribuyen a crear la capacidad gerencial, técnica y profesional Y aquí es donde una parte importante es lo que indica Dice, aquí al medio Los empresarios que surgen en esta fase requieren del apoyo estatal Y de barreras proteccionistas para evitar la competencia externa La consolidación del poder sindical y la mayor conflictividad laboral Generan aumentos de las remuneraciones superiores a los incrementos de productividad Esto afecta el nivel de utilidades y por tanto a la rentabilidad Y el nivel de inversiones del sector industrial Pasadas dos décadas, el entorno económico en el cual estaba operando la estrategia EASY Contenía elementos que entorpecían el crecimiento futuro Dice aquí que Las reformas económicas posteriores a 1973 Modifican radicalmente el proceso previo de ahorro-inversión El empresariado nacional se ve expuesto a dos fenómenos nuevos La implantación de un sistema de mercados libres Y la apertura externa Eliminar la tutela estatal Los empresarios tienen que aprender a subsistir en un esquema de gran competencia Por otra parte La privatización implica la transferencia de una magnitud considerable de patrimonio y recursos del sector público al sector privado Y permite el surgimiento de nuevos grupos empresariales con una mayor calificación técnica profesional Y más dispuestos a asumir riesgos con un patrimonio obtenido en un periodo relativamente breve El nuevo sistema de precios relativos estimula las exportaciones En consecuencia, la apertura externa y la expansión de las exportaciones requieren de empresarios emprendedores Que incorporen la tecnología moderna para enfrentar la competitividad internacional y conquistar los mercados externos Los inversionistas y empresarios extranjeros contribuyen de manera importante en este proceso Luego va a abordar los cambios que ocurrieron en 1973 para adelante Por otro lado, hay una serie de reformas Por otro lado del ahorro Hay una serie de reformas y fenómenos que contribuyen a su crecimiento en el periodo post-1973 En primer lugar, cabe señalar la liberación Liberalización y profundización del mercado doméstico de capitales Que se complementa con el progresivo acceso al mercado de capital internacional Esto expande notablemente las posibles fuentes de financiamiento para la inversión En segundo lugar, la represión sindical y el elevado nivel de desempleo Que predomina durante la mayor parte del periodo de 1973-1990 Generan una contracción salarial La que redistribuye ingresos e incrementa utilidades en favor del sector empresarial Dada la mayor propensión marginal al ahorro de este sector en relación a los trabajadores Asciende el nivel de ahorro nacional En tercer lugar, dos profundas transformaciones institucionales Inciden positivamente en el aumento de ahorro e inversión Nacional hacia fines de la década del 80 Y después, una de ellas es la creación de un sistema profesional de AFP En conjunto con el restablecimiento del equilibrio fiscal Ellos generan un importante flujo financiero Que comienza a estar disponible para financiar inversión en el sector privado Nótese que este tipo de ahorro es forzoso No es la tasa de interés la que induce a los agentes económicos a cotizar en las AFP El otro cambio institucional importante es el surgimiento de grandes corporaciones privadas Producto de la privatización de las grandes empresas estatales Productoras y proveedoras de servicios de utilidad pública Estas corporaciones acumulan montos importantes de utilidades retenidas Las que constituyen una fuente importante de ahorro y financiamiento De futuras inversiones de estas empresas En síntesis Las reformas económicas propias de la estrategia de mercados libres Con apertura externa e inversión privada Han favorecido el surgimiento de empresarios nacionales eficientes Y creado una nueva institucionalidad que proporciona fuentes de ahorro Y financiamiento para nuevos proyectos de inversión Todo esto deberá eventualmente conducir a la economía chilena A una trayectoria de crecimiento más elevada que aquella que prevalecía durante la estrategia Entonces esa es más o menos cuál es la versión que Mayer trata de mantener Con respecto al desarrollo económico de Chile Posteriormente, Patricio Mayer va a intentar indicar cuáles son los aportes La herencia que se tiene de la unidad popular Y él principalmente lo va resumiendo como En primer lugar, la propiedad de la gran minería al cobre Que el gobierno militar no liberalizó Es decir, que el gobierno militar aprovechó De que todo este trabajo que habían hecho los gobiernos anteriores De nacionalizar el cobre O parte del cobre O un porcentaje del cobre Eso permitió tener a Chile el dominio del cobre De forma mayoritaria Y por lo tanto fue muy útil para la dictadura militar Para el gobierno militar El uso de este recurso Y por lo tanto utilizarlo a su favor Entonces dice que el gobierno militar no liberalizó el cobre Como indicaba que iba a liberalizar la economía Y su política era de liberalización económica Sin embargo, lo que no liberalizó fue el cobre Porque era un recurso estratégico que le entregaba mucho dinero al gobierno De hecho, aumentó el control Y lo vinculó por ley a las fuerzas armadas Bueno, todo eso fue gracias a lo que se hizo Durante los gobiernos de la unidad popular Otro elemento más que marca como herencia de la unidad popular Es la política del consenso Y la base en la trilogía valórica Tres valores La primera El cambio gradual sin inflación La responsabilidad en el erario público El cuidado de la misma inflación Es decir, hay tres valores que se mantienen Dentro de la época de la unidad popular La responsabilidad en el erario público La no inflación Y el cambio gradual De a poco No extremista Esas son las herencias que indica Patricio Meyer De los gobiernos de la unidad popular Principalmente esos tres valores El hecho de cuidar mucho el dinero del gobierno No malgastarlo No hacerlo irresponsable Y por otro lado Controlar la inflación Y finalmente Hacer cambios de manera gradual De manera gradual Así que Bueno, ahora ¿Cuáles son las herencias de la dictadura militar? Porque aquí En la página 278 Patricio Meyer ocupa el título La herencia de la dictadura militar No gobierno militar Dictadura militar ¿Qué dice Apareció Meyer sobre esto? Dice Meyer indica que Se le atribuye a la dictadura militar Dos periodos de gran crecimiento Sin embargo El autor También dice que En 1975 Y en 1982 Ocurren las dos mayores recesiones De la historia de Chile Entonces Hay una especie de Ondulado En cuanto al crecimiento Y a las caídas Son las mayores recesiones De la historia de Chile Y que A diferencia de la crisis del 29 Estas no fueron por causas mundiales Sino por Choc de ajustes domésticos Internos Entonces Ese es Otro aspecto Que entrega Meyer Que es El aspecto De haber enfrentado También La dictadura Los cambios políticos Y los efectos Que se provocaron A nivel nacional Por hecho En la página 282 Dice lo siguiente Por otra parte El milagro económico De 1976 1981 Fue el resultado Inmediato De las reformas Las tasas De ahorro Nacional E inversión De ese periodo Alcanzaron Valores De 18 Y 18,6% Del Producto General Bruto El primer valor Estos niveles De ahorro E inversión Difícilmente Podrían generar Tazas de crecimiento Superior al 6% Como les observaba En este periodo En cambio El crecimiento Promedio Del consumo Per cápita Del periodo Es del 6,2% Anual Financiado En gran parte Por crédito Externo En otras palabras Es el boom Del consumo Y no el estímulo Del ahorro Y la inversión Inducido por las reformas Estructurales Lo que genera El milagro económico De 1976 De 1981 Por ello Podría ser Que el crecimiento De ese periodo Está basado En el endeudamiento Externo Finalmente Y sean cuáles Sean las causas Las reformas económicas De la década Del 70 Desembolcaban En el colapso De 1982 Meyer indica Que no es el hecho De que se haya fomentado El ahorro En los gobiernos De la dictadura En el gobierno De la dictadura Sino que Lo que provoca El gran momento Económico De esos años Es que Se estimuló El consumo Que la gente Comprara Que la empresa Comprara Y eso Se financió Pero la gente No tenía como financiarse Así que Recurrían al préstamo Entonces Hubo crecimiento Gracias a que La gente compró Pero compró Con cosas prestadas Con dinero prestado Y eso Iba a significar Después En el tiempo En 1982 83 Una gran crisis Económica También indica Que hubieron consecuencias Muy importantes Cuando hubo El proceso De adaptación Hacia La salida De la crisis Económica Dejada por el gobierno De Allende Pero cuando se implementa El gobierno militar Hay también Una gran implicancia En los cambios Dice acá En la página 287 Dice El reemplazo De un sistema Generalizado De control De precios Por un sistema De precios Determinado Por las fuerzas Del mercado Redujo Notablemente Las distorsiones Prevalecientes En la economía Chilena Además El sector Público Se vio Liberado De una función Que permanentemente Generaba Tensiones Con el sector Privado Pero la total Liberación Y desregulación Económica Puede crear Serios problemas En algunos Mercados Importantes En efecto En el mercado Financiero La liberalización Abrupta De la tasa De interés Género niveles Exageradamente Altos De la tasa De interés Real 30% Durante varios Años Lo que Ligado A la Derregularización Total Del sistema Bancario Financiero Fue un factor Determinante Del colapso De 1982 La flexibilización Y la atomización Del mercado Laboral Tuvieron como efecto Un serio deterioro En el salario real Y el sistema Del mercado Libre En los sectores De la salud Y de la educación Dejan una situación Desmedrada A los grupos De ingresos Medios Y bajos O sea La entrega De beneficio Económico Perdón De préstamo Económico De préstamos Debido a la Desregulación De los bancos Generó también Este problema Grave De una Inastabilidad Económica Una vulnerabilidad Económica Que terminó Desatándose En 1982 ¿Cuáles son Los puntos Principales Que dice Patricio Meyer Dice Hubo una Liberalización Hubo crecimiento Del mercado Pero no hay Control de los Monopolios Como las AFP Además Dice que El sistema Funcionó bien En la economía Normal Pero los problemas Son muy Graves Cuando hay Una crisis Económica Hubo problemas Graves Cuando era Necesario El estado Interventor Intervino En medio Del Dogmatismo Liberal Que decía Que el estado No se tenía Que meter En este caso Aquí el estado Se metió En la economía Intervino Salvó Empresa Etcétera Y eso es Algo que está En contra Del pensamiento Liberal Ortodoxo Además Hay una Redistribución Asimétrica En favor De los grupos De mayores De ingresos De los beneficios Que hay a nivel De la economía Y por lo tanto Se recibe Mucho En los Empresarios Y muy poco En los Trabajadores Entonces ¿Qué ideas Económicas Van a prevalecer? Primero La responsabilidad Fiscal Esa es La principal Que el gobierno Sea responsable Que no sea Un gobierno Que tome Decisiones Estúpidas O arriesgadas Sino que Siempre sea Responsable Con respecto Al dinero Que tiene El control De la inflación Es otra Idea económica El banco central Como prestamista De última instancia De última instancia No es un Financiador De programas Políticos Sino que Ahora Con la Declaración Del banco central Autónomo Se transforma En un banco En que Es auxiliar No No es La principal Billetera Sino que Es una billetera De emergencia Para Las crisis Además De eso El otro Principio La otra Idea económica Es que Esté abierta La economía A la economía Exterior Que no esté Cerrada Principalmente Que haya una Libertad Económica Sin restricciones Que le pueda Poner el Estado Y por último El tema De la Pobreza Cómo solucionar La pobreza Cómo Solucionar El evento De que haya Pobreza En Chile Siendo que Hay tanto Crecimiento Económico De parte De la Empresa ¿Era Necesario? Si volvemos Si Patricia Omeyer Hace el ejercicio De volver al pasado Y preguntarse ¿Era necesario Pinochet Para imponer El nuevo Modelo? Entonces Aquí En la Página 291 Él va A responder Eso Un segundo Argumento Que ilustra La irrelevancia De la Actuera En el Establecimiento Del modelo Económico Es lo sucedió En otros Países Latinoamericanos De la Decada De 1980 En Efecto En Países Como Bolivia México Argentina Reformas Estructurales Similares A las Del modelo Económico Chileno Fueron Impuestas Por Gobiernos Democráticos Tras La Grave Crisis Producida Por El Choc De La Deuda Externa En 1982 Resulta Interesante Observar Que En Estos Tres Países Las Reformas Fueron Puestas En Práctica En Un Periodo De Extensión Relativamente Inferior Al Que Se Requirió En Chile Y Además Se Hizo En Democracia Es decir Una Crisis Económica Profunda Y Prolongada Constituye Realmente La Antesala Para Realización De Cambios Radicales En La Estrategia Del Desarrollo Vigente Luego Para La Aplicación Del Modelo Económico De Chile Se Podría Haber Evitado El Costo Político De La Dictadura Y El Costo Social De La Violación De Derechos Humanos Durante La Dictadura Se Manifestó Reiteradamente Que Para Hacer Una Tortilla Necesario Quebrar Huevos En Otras Palabras General Pinochet Necesita El Modelo Económico Para Justificar Los Dos Costos Mencionados Pero En realidad Ningún Economista Serio Desde Adam Smith El Patriarca Del Leys Of A Milton Friedman El Patriarca Del Monetarismo Ha Planteado Nunca Que Para La Instrucción De Un Sistema De Mercado Libre Sea Condición Necesaria La Violación De Derechos Humanos Y Políticos Por lo Tanto No Es Necesario Pinochet Ni La Dictadura Para Implementar Un Sistema Político Económico De Este Estilo Luego De Eso Apareció Me Va Indicando Si Fue Exitosa La Dictadura Militar Y Ahí Está El Punto En El Aspecto Económico Y Indica Que Si Bien Hubieron Altos También Hubieron Bajos Y El Último Alto Que Fue El Bo Económico De Los Ochenta Fue Cimentado Y Con Base En Una Bomba De Tiempo Que No Sería Mitigada Y Tampoco Sería Una Vez Que Explotó Controlada También Indica Que Hay Que Considerar Los Derechos Humanos Los Derechos Humanos Y La Memoria Que Son Cosas Que Hay Que Tener Presente Porque Es Un Periodo De La Historia Muy Polémico Luego Llegamos Al Capítulo 5 Que Dice El Debate Económico Social Post Dictadura Y Se Hace La Pregunta Si Somos Neoliberales Hoy En Día Y Comienza A Darse Una Vuelta Indicando Que Va A Depender También Del Gobierno Cuanto Se Meta En La Economía Pero El Gobierno A A veces Se Meta En Economía Y Eso Nos Hace No Tan Liberales En La Página 307 Va Exertación El Módelo Neoliberal De La Dictadura Tiene Dos Componentes Principales El Objetivo Central Es La Maximización Del Crecimiento Económico Todo El Resto Es Un Subproducto En Particular Los Problemas Sociales Y Distributivos Se Resuelven Gracias Al Rebalse Adicionalmente Como Complemento El Rol Del Estado Se Restringe Al Uso De Políticas Asistenciales Para Los Más Pobres Utilizando El Modelo Recién Descrito Como Patrón De Referencia El Modelo De La Concertación Tiene Los Siguientes Componentes Importancia De La Gobernabilidad Esto Significa Que Es Necesario Generar Consenso En Torno A Las Políticas Que Van A A A Esto Obvio De Que Hay Una Gran Diferencia Entre Estar En Democracia O Estar En Dictadura Además Hay Que Estar Conscientes De Que Es Muy Distinto Tener El Poder Que Creer Que Se Tiene La Verdad Luego Hay Que Estar Dispuesto A Discutir Corregir Y Mejorar Las Propuestas Preocupación Permanente Por El De Efecto Distributivo Que Tienen Las Políticas Programas Especiales Para Los Pobres Y Los Excluidos Un Gran Éxito De La Concertación Ha Sido La Reducción De La Pobreza Del 40 Al 15 Por C Dado Lo Anterior Maximizar El Crecimiento Económico Examinemos Ahora A Nivel Más Desagregado Las Diferencias Existentes Entre La Política Económica Entre La Concertación Y La Dictadura Dice A Nivel Macroeconómico Consideramos Dos Aspectos Ante Un Cheque Externo La Concentración Va a Implementar Políticas Contracíclicas Una Situación Recesiva Genera Desempleo Elevado Y Persistente Muchas Familias Experimentan Situciones Precarias Luego Hay Que Tratar De Minimizar Estas Consecuencias Negativas En Cambio Durante La Dictadura Hubo Una Preferencia Explícita Por Aplicar Un Ajuste Instantáneo Lo En General La Concertación Va a Preferir Políticas Activas Para Tener Un Crecimiento Económico Con Poca Variabilidad Por Cuanto Los Pobres No Disponen De Ahorro Para Suavizar Las Variaciones En El Consume Inducidas Por Variaciones En El Ingreso En Cambio Durante La Dictadura Se Optó Preferentemente Por Políticas Pasivas Hay Que Dejar Que La Economía Se Ajuste Sola Y Que Funcionen Los Mecanismos Automáticos A Nivel Micro Económico Durante La Dictadura Se Consideraba Que El Libre Mercado Resuelve Todo Hay Una Minimización De Posibles Fallos Del Mercado Aún Más Si Existieran Fallos Del Mercado Se Cree Que Una Eventual Intervención Del Estado Generarían Problemas Mayores De Los Inducidos Por La Falla Del Mercado La Concentración Privilegia Una Mayor Competencia De Los Mercados Lo Que Hay Que Proteger Es La Competencia Y No A Los Que Compiten A Los Productores Respecto A La Intervención Estatal La Concentración Percibe Que Esta Es Necesaria Cuando Existen Fallas De Mercado Y Cuando Hay Altos Costos De Transacción En Cuanto A La Visión Del Estado Durante La dictadura Se Estimaba Que El Ro Del Estado Conciente Contratos Por Su Parte En Una Sociedad Tan Inequitativa Como La Chilena La Concertación Percibe Al Estado Como Un Contrapeso Importante De Grupos Económicos Y Un Mecanismo Para Compensar Los Efectos Políticos O sea Los Efectos Sociales Negativos Del Funcionamiento Del Mercado Por Último Una Diferencia Importante Entre Las Concepciones De La Concertación Y Los Partidos Del Modelo Económico De La Ectadura Es La Proclividad Que Tienen Los Economistas Ortodoxos Y También Algunos Heterodoxos A Confundir Instrumentos Con Objetivos El Libre Funcionamiento Del Mercado Es Un Mecanismo Para Aumentar La Eficiencia De La Economía El Problema De Igualdad De Oportunidades No Se Resuelve Vía Desafé Del Mercado En La Página Siguiente Dice La Sociedad Chilena Y Dos Tipos De Chilenos Los Buenos Y Los Malos La Vuelta A Democracia Ha Permitido Superar El Quiebre Social Y Se Ha Restablecido La Normalidad Ahora Existen Estructuras Institucionales Que Permiten Resolver De Manera Civilizada Las Discrepancias Y Los Conflictos ¿Qué Función Va A Cumplir El Gobierno Entonces Una Función Según Patricio Meyer Distributiva Se Va Encargar También Y Va A Abordar Cómo Se Ha Hecho Eso En La Historia A Través De Por Ejemplo Que Da Es Los Estados De Bienestar Que Se Encargan De Cuidar La Economía Y De Mantenerla Limpia A Través De Intervenciones En Este Punto Ya Meyer Comienza A Ponerse Un Puesto Más Denso En Cuanto A Terminología Y Se Vuelve Muy Pero Muy Detallista El Libro Requiere Una Mayor Paciencia Y Finalmente Va A Abordar El Tema De La Pobreza Cual Es La Pobreza Que Hay Derivada De La Iniquidad En La Entrega De Recursos De Los Bienes De Las Personas Y Es Serían Los Puntos Va Analizar Finalmente Los Desafíos Que Quedan Para El Siguiente Periodo De Gobierno Y Los Cuales Son La Mayoría De Los Casos Políticos Pero Lo Económico Se Va A Mantener Se Va A Mantener Dentro Una Línea Que Va A Ser La Línea Abierta Del Liberalismo Económico Finalmente El Libro Termina Con Anexos Mucha Información Mucho Gráfico Muchas Tablas De Dato Junto Con Ellos También Va A Terminar Con Una Bibliografía Muy Grande Y Por Otro Lado Va Terminar Con Unas Palabras Al Final En La Que Se Hace Mención De Lo Que Opina Lo Que Decía Patricio Meyer En El Inicio Y Que Decía Algo Así Como Este Libro Va En La Dirección De La Memoria Propone Aprender De La Historia Porque Ella Nos Explica Lo Que Somos Y Porque Somos También Lo Que Recordamos Y Ese El Termina La Revisión De La Obra De Patricio Meyer Un Siglo De Economía Política Chilena Espero Que Se Encuentren Muy Bien Adiós